Este mensaje se autodestruirá en cinco segundos. Una nueva misión que nadie más, solo él puede cumplir. El mundo está en riesgo. Otra vez. ¿Dónde está el plutonio? Pero para Tom Cruise es solo otro día de trabajo. Misión imposible. Repercusión. Esta noche. Por estudio. Los papás a veces pueden ser muy estrictos. No tengo alternativa sino sacarte del círculo de la confianza. Otras veces muy afectuosos. Ven acá, te extrañé. Pero siempre están ahí haciendo su mejor esfuerzo. Por eso, en su día, les traemos un especial con una de sus trilogías de comedia preferidas. Especial Las Favoritas de Papá. Domingo 18 de junio. Por estudio. El frío del Estudio.